Y aquí estamos, en una semana especial, una nueva semana de cuarentena, colgado con la Semana Santa, en donde no vamos a ver el despliegue habitual de actividades religiosas en esta semana, a propósito de todas las medidas que se van tomando para evitar la propagación del coronavirus. Pasaron muchas cosas hoy, y nosotros lo vamos a resumir, como siempre, en esta síntesis. Se registraron 103 nuevos casos de coronavirus en Argentina, y suman 1.554. Hay 48 personas fallecidas a causa de la enfermedad, y otras 94 en terapia intensiva. El número de personas que están internadas en terapia intensiva se encuentra estable, sin sobrecargar el sistema de salud. Los recuperados, ya son 325 las personas que han transitado esta infección y se han recuperado, han evolucionado favorablemente. El Ministerio de Salud de la Nación informó que se realizaron más de 10.700 test en 106 laboratorios de todo el país. Bancos abrirán el jueves santo. Será para atender únicamente a jubilados y beneficiarios de planes sociales. La medida busca descomprimir la presión que se espera para el miércoles 8, día en que se inicia el pago a los que menos ganan. Kicillof remarcó que el sistema de salud no está colapsado. El gobernador bonaerense destacó que los contagios se redujeron respecto de lo que se esperaba, ya que se hablaba de un pico para abril y ahora se espera en mayo. En plena pandemia, la provincia duplicó la cantidad de camas disponibles y estaría cerca de conseguir los 1.000 respiradores que harían falta. Aprueban un fondo de emergencia para luchar contra el COVID-19. El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur destinará 16 millones de dólares en materia de diagnóstico. Con el primer desembolso, el CONICET comprará kit de diagnóstico por PCR para detectar casos de coronavirus. Nuevas camas de terapia intensiva en el Posadas. El hospital incorporó 103 para atender exclusivamente a pacientes con coronavirus. Todas están provistas de conexión a gases medicinales y 18 cuentan con respiradores artificiales.